Leo lectura mensaje de ángeles de leo vamos a ver qué te dicen los ángeles en esta lectura de tarot arrancamos mira nada más lo que tienes aquí tienes iniciando la lectura de puro amor es así los sentimientos que tú tienes tú has logrado alcanzar muchas cosas y te sientes pleno y eres una persona que sabe salir adelante y que disfruta de todo pero tú quieres alcanzar el amor con esa persona especial esto es lo que está marcando tu lectura en este momento tú estás tratando de mantener en todo momento la alegría la estabilidad pero lo que tú tanto deseas es lograr de nuevo tener esa relación eso es lo que yo estoy viendo estás enfocado en esos sentimientos de amar y que también te amen de la misma manera tú lo que buscas es que esta persona especial esté disponible de la misma manera que tú quieres amar que esta persona también te corresponda para algunos ya saben quién es esta persona de quién estoy hablando la conocen y lo que quieren ustedes chicos y chicas de leo es reanudar esa relación porque entre ambos existe realmente una conexión tan fuerte una atracción que a pesar de la distancia o el tiempo sigue ahí y esto es lo que ustedes están buscando mantener o lograr de nuevo la relación estable con tu persona especial esa es tu lectura chicos y chicas de leo regálame un me gusta a este vídeo síguenos y gracias a todos por ver este vídeo y por acompañarme yo soy stevia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto